El suelo ha sido una limitante, pero para satisfacción del Gobierno Nacional, ha anunciado este programa de las 100.000 casitas, la tierra apareció. Así es, a la fecha gobernadores y alcaldes de 76 municipios han radicado 136 proyectos de vivienda que permitirían la construcción de cerca de 135.000 unidades habitacionales de las que se propone hacer el Gobierno Nacional. Y quiero con satisfacción anunciar que el número que le mencioné de proyectos están ya radicados en el Ministerio, ya se están adelantando las visitas técnicas. Efectivamente, se han realizado 82 visitas a las distintas regiones para constatar las condiciones de los terrenos. Sin embargo, el Ministerio está a la espera de que los municipios visitados envíen los documentos requeridos para que sus proyectos queden inscritos oficialmente. Entre tanto, a los municipios que quieren vincularse al programa y no lo han hecho, el ministro le recuerda los requerimientos básicos. Requisitos para los alcaldes del país que quieran vincular su municipio al mismo. Lote incorporado al plan de ordenamiento territorial. Títulos y tradiciones claras. Acometida de agua y licencia de construcción.